Fue el 11 de junio de 1988, tenía 34 años, sufro el accidente, me atropellé a un carro en la avenida Libertador de Bacucinete. Yo salgo del hospital pesando 35 kilos, en silla de rueda y te movía solamente las manos y la boca. Era lo único que hablaba y movía las manos. El resto del cuerpo yo estaba prácticamente paralizado y nunca se me dijo que posiblemente yo podía quedar inválido por las lesiones que tenía en la columna. El proyecto de la biblioteca nace en el hospital. Se me ocurrió a mí también cómo hacer un espacio en la comunidad sirva para los niños y que le permita a los niños hacer actividades recreativas y también de estudios. La Junta de Vecinos de Santo Luzardo es la que logra el espacio y una asamblea de grupo cultural y vecinos es que deciden colocarle el nombre mío a esta biblioteca. Gerardo Pérez se convirtió como en el familiar más allegado a los muchachos y que todavía se mantiene esa relación. Cuando te llegan allá al local donde estoy o a mi casa cuando tienen un problema, cuando tienen una fiesta todavía te buscan y para mí eso me causa... Esa es la experiencia más interesante que he tenido yo como educador. Es conseguir mi gente, mis muchachos y todavía ver que todavía me recuerdan con ese cariño. Tener muchachos que los tienes desde tercer año hasta ahorita sin tener ninguna relación familiar, pues tú los asumes como adoptados en tu vida y eso es lo que ha pasado con nosotros. Fue un gran coordinador tanto de la biblioteca como el Liceo Domingo Cortado. Fue como un padre, un amigo, un compañero. Él nos ayudó un poco la parte de la educación a través de la biblioteca y todavía de hecho uno necesita algo de él y todavía él no nos da esa facilidad. Y los hijos de nosotros también han tenido esa gran ayuda con él. Yo creo que el accidente sirvió mucho porque permitió... Una de las cosas que permitió fue querer la vida. A veces uno vive la vida a la carrera, así como con muchas... Y a mí me permitió eso, empezar a ver la vida con mucha paciencia y que todas las cosas tienen solución. Gracias. 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 Gracias.